en el aire a nuestro invitado de hoy, Mauricio Gulli Ventimiglia. Mauricio, ¿estás? Hola, ¿cómo están? Sí, sí, acá estoy. Desde la Patagonia. Buenas tardes. Así es, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Contanos dónde estás primero y después contanos de dónde vienen tus, por parte materna, tus ancestros. Bueno, yo estoy acá en Río Negro, en realidad en todo lo que es el valle, en Chipoleti, y bueno, está limítrofe con Neuquén también, porque bueno, soy cocinero y soy quesero. Tengo un restaurante que se llama La Toscana, en Neuquén, y una quesería, que también soy maestro quesero, acá en Chipoleti, en Río Negro. ¿Cómo se gradúa uno de maestro quesero, Mauricio? ¿Cómo, cómo? ¿Es un aprendizaje largo? ¿Cómo es? Sí, bueno, en realidad en mi caso empezó un poco de hobby. Yo quería hacer quesos, no es una cuenca lechera en esta zona, o sea, realmente es más de lo que es el valle, más frutas, lo que es Neuquén, o sea, todo lo que es manzanas y peras, lo que es Neuquén también es una zona muy de petróleo. Y empezó muy de hobby, yo quería hacer quesos como para el restaurante, empecé haciendo algo de muzarela, que es lo que más me atraía, muzarela fresca y algo de dulce de leche, como primero, bueno, para el consumo y después para el restaurante. Y bueno, se fue dando así. Hay hoy en día ya carreras, pero bueno, en mi caso fue muy amateur y investigando, bueno, hace más de 10 años, ¿no? Un poco dónde podía encontrar información y demás. Y bueno, al principio empecé consiguiendo un poco de leche acá en la zona donde le compraba unos higos, una señora que tenía unas vacas y compraba algo de leche y empecé a hacer algo de queso. Y después, bueno, yo quería elaborar mi propia muzarela, ¿no? Como uno la ve en los libros, fresca, una pulpeta, una burrata, ¿Pero sin búfala o con búfala? No, no, solamente con vaca. Acá, bueno, en esta zona no hay. En realidad, bueno, se hace también con búfala fresca, pero bueno, acá en Argentina se hace prácticamente más de vaca y se suele mezclar también algo con búfala y ahora están haciendo la muzarela fresca de búfala, que es muy diferente. Después, si quieren, les explico un poco la diferencia. Pero bueno, así fue un poco como arranqué. Finalmente, nosotros teníamos una chacrita, empecé a comprar unos animales, primero una vaca, la primera vaca que la llamé la Lourdes, después compré un par de cabras y ovejas, quería hacer también como mi pecorino y demás. Y bueno, se fue tornando un proyecto, primero muy de hobby, hasta que hoy se convirtió en una pyme, que hoy es lo que es quesería Ventimiglia, ¿no? Donde elaboramos un montón de diferentes variedades de quesos. Pero la formación, bueno, fue con mi maestro quesero, que bueno, fue Pablo Batro en su momento, que fue quien le escribí, que quería hacer quesos, y bueno, un poco quien me enseñó a hacer quesos. Y después muchos viajes también, ¿no? Donde uno se inspira con los grandes quesos del mundo, ¿no? Y en el intercambio siempre sale un aprendizaje profundo. Claro que sí. Perdón, Mauricio, tuvimos un incidente de comunicación. No hay problema, no hay problema. No, porque me empezó a sonar el teléfono, no sabía cómo pararlo, lo tenía escondido justamente para que nadie lo pisara, y era justamente una persona que está invitada al programa, que me estaba avisando de algo que no sé qué es. Así que no tengo justificación, pero sí tengo una explicación, por lo menos. No hay problema. Bueno, no, y así fue un poco como comencé, digamos. Nosotros estamos en una zona, bueno, donde hay muy buena pastura. Es un lugar muy cálido, entonces no sufrimos tanto la seca. Obviamente estamos hablando de unas extensiones muy pequeñas. Nuestro proyecto es muy pequeño a comparación de los grandes tambos. Nosotros tenemos nuestros propios animales, porque yo quería hacer queso, entonces, bueno, tuve que empezar por la materia prima, que es la producción de leche, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fui consiguiendo más cantidad de vacas. Hoy en día tengo casi 50 vacas Jersey. Siempre busqué también una raza especial, porque, bueno, la Jersey es un animal mucho más rústico y tiene mucho más contenido de proteínas y de grasas, entonces es mejor para la producción de queso, si no es como un aulando por ahí que es diferente el consumo y por las extensiones que tenemos, siempre elegimos con mis hermanos unas vacas más pequeñas y que nos conviertan enseguida la leche más en proteínas y grasas, que para la elaboración de queso es buenísimo. Y, bueno, y después las ovejas y las cabras. Hoy en día tenemos, como les decía, 50 vacas, casi 100 cabras, perdón, y 70 ovejas. ¿Y cómo conviven todos esos animales diferentes ahí? ¿Sabes qué? Bueno, en realidad, para lo que es la pastura está muy bueno, porque las tres especies como que comen muy diferente, entonces se puede aprovechar al máximo las pasturas. Tratamos de los rumiantes más chicos, que es lo que es oveja y cabra, manejarlos juntos. Son diferentes especies, pero se llevan muy bien. Las cabras obviamente tienen los cuernos, las ovejas no. Las ovejas tienen, bueno, mucha lana, que hay que esquilarlas, y la cabra tiene los pelos. Pero no, se llevan muy bien, conviven muy bien, y, bueno, ya están acostumbradas a esta zona, ¿no? Que es muy calurosa y muy fría en el invierno, ¿no? ¿Vos te llamás de apellido Ventimiglia? Sí, bueno... Pero los ancestros no vienen de Liguria, vienen de Potenza. Exactamente, bueno, mis ancestros vienen de Potenza, de Cerfóximo, ¿sí? Ventimiglia. Mis primeros familiares, bueno, mi abuelo y mis abuelos, vinieron primero a Azul, y, bueno, después hicieron viaje más en toda la zona de Gascón, y cerca ahí de San Miguel del Cángel, bueno, cerca de Buenos Aires, La Pampa. Y, bueno, nosotros con mi familia, después nos vinimos acá al sur, ya hace más de 20 años, pero sí, somos de apellido Ventimiglia, de la parte materna. Que también está la ciudad, ¿no? Claro, claro, está en el límite con Francia, claro. Sí, claro. Y, bueno, imagínate cómo pesa el apellido que le pusimos a la que sería Ventimiglia, que hoy la mayoría lo conoce, y al restaurante La Toscana, porque, bueno, uno se inspira también en todo esto, en algo muy familiar, ¿no? Nosotros, ya sea el estilo de cocina, ¿no? Que hoy yo hago también, es muy italiano y muy francés, arraigado a toda la Patagonia, de los productos patagónicos. Y en lo que es los quesos, bueno, un poco lo mismo. O sea, nos inspiramos también en los grandes quesos italianos, para, bueno, hacer algo totalmente genuino acá en la Patagonia. Obviamente que no es lo mismo, porque estamos en otro territorio, los animales son diferentes y demás, pero sí tenemos una gran inspiración con estos grandes quesos, que obviamente los italianos tienen unos quesos impresionantes en lo que es la materia de los azules, en lo que es los duros y semiduros, y, bueno, ni hablar en las muzarelas, que son excelentes. Es como que cada país en Europa tiene su especialización. Acá en la Argentina, gorgonzola no había, se come a veces el Roquefort como si fuera parecido, no lo es. O sea, parecido es, pero, digamos, tiene un sabor muy diferente. ¿Por qué se te ocurrió hacer el gorgonzola? En realidad, bueno, a ver, mi estilo o mi forma, digamos, de empezar a hacer quesos, y me lo inculcaron bien cuando empecé a hacer, es no copiar, o sea, aprender copiando, pero después, como bautizar un queso que sea diferente a lo que por ahí se conoce. Entonces, por eso empecé a darle nombres a los quesos, ¿no? Por eso el patagón sola. Exactamente, o sea, el gorgonzola original es como que hay una tela, ¿no? Hay un producto que es de hace muchísimos años, y es como que es imposible hacer un gorgonzola como se lo hace en Italia. Entonces, bueno, siempre, nunca quise, o sea, copiar, sino quise hacer, bueno, vamos a hacer el queso azul de la Patagonia. Si yo hoy miro a todos los países, tienen su azul emblemático, los italianos tienen el gorgonzola, los ingleses tienen el silton, los franceses tienen, obviamente, el roquefort, que todos conocemos, los españoles tienen el tres leches. Y entonces dije, bueno, a Argentina le falta un queso azul que nos represente, ¿por qué no de la Patagonia? Entonces dije, bueno, pata, ¿no? De Patagonia y gonzola de la partecita italiana que tengo. Entonces digo, bueno, vamos a llamarlo pata gonzola. Y ahí surgió que, bueno, la verdad que es maravilloso, porque a la gente le llama mucho la atención el nombre. Es más, las nuevas generaciones que por ahí no conocen del queso, es como que piensan que existe de por siempre. Y en realidad... Claro, desde su origen, decís vos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí surgió, digamos, el pata gonzola, como el azul de la Patagonia, como lo llamo yo, que, bueno, tiene un carácter bien patagónico, ¿por qué? Porque tiene un poco de leche de oveja también, vos decís Patagonia, corderito, bueno, corderito patagónico, entonces tiene un poco de leche de oveja, un 30% y un 70% de vaca jersey. Pero obviamente la inspiración más grande está en el gorgonzola, donde se practican, digamos, recetas que son parecidas al gorgonzola italiano, pero tiene un carácter totalmente diferente por lo que es la leche y por lo que es acá en la zona. Entonces, bueno, de ahí surgió el pata gonzola, que es un queso azulesmo. A ver, el gorgonzola italiano, el clásico, es muy diferente. Entre ellos tienen el dolce, que es el que se come a cucharadas, que es muy cremoso, muy rico. Y después está la versión del picante, que es un poco más firme, con más estructura y mucho más intenso. Yo el pata gonzola lo sitúo como entre medio de los dos, porque tiene una mantecocidad en boca, que es muy, muy interesante, y tiene una persistencia y sabor intenso, que la verdad que a la gente, bueno, les agrada mucho, sobre todo la textura y bueno, y el sabor. Así que bueno, yo estoy muy contento con el queso y que la gente también le guste, ¿no? Mauricio, ¿cómo haces para regular la maduración? Porque son creo que 90 días y no se te pase, porque si se pasa, se transforma en algo. Y sí, bueno, ese es todo un tema. Nosotros, bueno, desde que empezamos a ordeñar las vacas, tenemos leche de vaca todo el año, oveja y cabra, bueno, es más estacional. Entonces, hacemos dos, como una receta, digamos, que podemos realizar un poco a baja temperatura, como para que madure más lento, ¿no? Porque si se acelera, tenemos dos cámaras especiales para azules, elaboramos muchos tipos de quesos, pero bueno, los azules es, digamos, nuestro fuerte. Y tenemos dos cámaras especiales para azules, donde, bueno, primero el queso pasa a una temperatura y una humedad especial, que el queso empieza a crecer el hongo, ¿sí? El penicillium roqueforti, que es lo que le da todo el carácter al queso. Y ahí después, una vez que se empieza a ramificar, y además, la gente por ahí piensa, vio que los quesos azules se pinchan, no se pinchan para inyectarle el hongo, sino para producirle unas cavernas y unas perforaciones, y ahí darle oxígeno y que pueda crecer el hongo, que ya se inocula en la leche, ¿no? ¿Cómo hace para graduarle el crecimiento del hongo y no se transforme, digamos, en un hongo entero? Y ahí es mucho la mano del quesero, porque lo que hay que trabajar mucho es en la cuajada, o sea, la cuajada se busca que sea una cuajada de un grano blando, pero a su vez que no esté muy blando, porque si no, no tenés aberturas. En un queso azul se necesitan aberturas para que después pueda crecer el hongo, porque si está totalmente cerrado, supónganse que es, no sé, como un cuartirolo, que es un queso blando, pero es muy cremoso, por más que lo pinchemos, no va a crecer el hongo adentro. Entonces, se busca una masa y una cuajada que tenga su punto especial para que justamente puede crecer el hongo, pero tampoco que sea una masa muy abierta y se desarrolle muy rápido. Entonces, ahí, obviamente, es mucho más complejo, como lo cuento, porque también se trabaja la proteólisis, la lipólisis, que son todos los procesos de grasas y de proteínas que se van afectando a la maduración. Entonces, todo eso hay que graduarlo, porque muchas veces lo que suele pasar es que el queso está muy azul, pero todavía no tiene la cremosidad en boca que tiene que tener. Entonces, que pasa mucho, exacto, pasa mucho con el estilo por ahí de los azules acá en Argentina. Por ahí los quesos azules son, por ahí están azules, pero por ahí están más duros, como más firmes, y bueno, cuando prueba un estilo más gorgonzola, es sumamente cremoso, que es lo más atractivo que hay, ¿no? Entonces, por eso lo hace distintivo a este estilo de quesos. Así que se trabaja mucho en esas técnicas de la cuajada y de la mano del quesero como para justamente lograr una cuajada muy blanda, que lo haga muy cremoso, pero a su vez que también pueda tener las aberturas para crecer el hongo. Mauricio, le paso acá el micrófono a Arturo Cuatro, la que tiene una pregunta. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 42 años. Te pregunto la edad porque este es un programa que nosotros tratamos de estimular a los jóvenes como vos para que emprendan, bueno, se perfeccionen, se profesionalicen y demás. Bueno, una linda la... Decime, ¿cuál es la propuesta que te hicieron de Estados Unidos y Rusia de dos lugares tan distantes y con gustos también diversos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en realidad ellos en su momento me propusieron que querían tener nuestros quesos para exportar afuera, bueno, quesos de la Patagonia. Así que, bueno, fue muy interesante. Nosotros todavía, bueno, no exportamos, somos muy chiquititos, ¿sí? Y estamos, bueno, en proceso de crecimiento justamente como, bueno, para poder también que nuestro queso azul o nuestra producción pueda llegar al mundo. O sea, uno de mis sueños es como poder que Argentina pueda demostrar sus quesos, digamos, al mundo. Conozco un montón de cocineros y amigos y gente, bueno, que trabaja en gastronomía que siempre me dicen, uy, no me puedes enviar este queso, uy, mira si tuviera este dulce. Entonces, es un poco, nada, nos incentivó que en un momento tuvimos una propuesta de si queríamos exportar nuestros quesos a Rusia, a Estados Unidos y bueno, eso nos motivó más por el interés de poder, bueno, en un futuro poder exportar. Así que estamos en tratativa que lo veo reinteresante. Mauricio, hablemos ahora porque yo lo conseguí el Patagon Sola justamente en una casa de comidas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo pude probar junto con la ricota ahumada que después vos me explicaste que también la mandás vos, también, buenísima. Ahora, ustedes tienen pensado armar algún sistema comercial, vender directo, vender por e-commerce, tener distribuidores, ¿cómo? Bueno, en realidad, uno de los graves problemas que enfrentamos que le pasa a muchos también es el tema de la logística en Argentina. Por ahí, para lo que es en Buenos Aires está buenísimo y es mucho más fácil nosotros a estar a más de mil kilómetros, no sé, si dijeras en Europa mil kilómetros, es lejísimo, acá por ahí no es tanto, pero tiene sus complejidades y es un producto muy fresco que necesita su temperatura, que cambia mucho al sufrir ahora lo que es en el verano y, bueno, en la primavera sufre mucho el tema de las temperaturas, así que, bueno, estamos trabajando con el tema de las entregas y todo eso y mejorándolo cada vez más. Nosotros, como somos una empresa también pequeña, no tenemos un lugar físico hoy en Buenos Aires y cada vez se empieza a ver más el producto obviamente en los grandes restaurantes de Buenos Aires porque, bueno, trabajamos con, trabajamos por ahí en la carta ya se empiezan a ver y en los grandes lugares nos piden se vende como pata con sola específicamente con un nombre ya de denominación de origen Sí, 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 es un nombre que ya tiene su patente y todo y todos los quesos también porque, bueno, los quesos míos aparte de ser de que sería Ventimiglia tienen como otra impronta otro nombre que, bueno, la idea es que la gente los empiece a conocer, ¿no? Por ahí yo no soy partidario de por ahí llamarlos igual que es lo que les comentaba hoy entonces no sé, un brie, un camembert es un queso francés que se reproduce en todo el mundo pero bueno tiene particularidades especiales que lo hacen distintivo en su lugar de origen después los otros son copias entonces, bueno, un poco radica ahí como mi pensamiento entonces cada uno de mis quesos que por ahí están en las cartas y eso y en diferentes lugares se empiezan a encontrar también en vinotecas por ahí, bueno, en varios lugares de donde se venden quesos también se empiezan a encontrar y que estamos trabajando no tenemos un lugar específico nuestro ¿sí? porque no estamos más en lo que es producción y mejorando todo lo que es y posicionando lo que es marcas y demás pero bueno, en un futuro sí y estamos también trabajando en el establecimiento como para que la gente también pueda en un futuro no muy lejano si Dios quiere en un año poder pasar tenemos muchas visitas que les interesa mucho la producción conocer cuando va al sur o están de pasar y poder hacer una parte turística y también poder no sé probar los quesos con un vino conocer la producción y conocer los animales claro, eso te iba a decir además del agroturismo tan interesante la asociación del queso con el vino sobre todo con el tinto es muy importante y obviamente hay muchas vinerías en Buenos Aires en Rosario en Córdoba sí, sí nosotros bueno solemos hacer catas o degustaciones de quesos y maridadas con vinos o con cervezas o con whisky bueno, con diferentes hoy hasta el queso es muy interesante porque hasta se marida con el café también queda muy bien cuando dijiste whisky acá hubo muchos movimientos afirmativos exactamente exactamente sí, sí, sí preparado con el whisky queda muy rico muy rico con el whisky es más hay un queso que también se le agrega whisky y se lo se lo deja un mes con un poquito de whisky todos los días hay que agregarle un poquitito que queda muy interesante pero pero no entonces el maridaje ese que nosotros también damos muchas catas bueno, generalmente las voy acompañando con algún tomelier o algo es muy interesante porque típico no sé un casamiento una mesa de quesos una picada y empezamos por ahí por el azul y es el último que hay que probar hay un orden por cual seguir siempre se empieza por los quesos más frescos los quesos no tan maduros después se siguen con los quesos más intermedios o intensos hasta terminar con el más intenso que son los azules o de cáscara lavada y cuando lo vas maridando también y lo vas probando con diferentes bebidas también hay algunos que no van con un vino tinto por ejemplo no se maridan bien entonces está bueno también hacer ese ejercicio y bueno a la gente le gusta mucho así que es muy interesante y obviamente poder conocer el establecimiento in situ con los quesos y lo mejor que maridan siempre con los vinos de la zona que acá también tenemos muy buena producción así que estamos trabajando en eso vamos a hacer una expedición aquí con Arturo Curátola y también con Claudio Farab de la Cámara de Comercio Italiano de la Argentina allí para aprender un poco cómo son los maridajes bueno Mauricio Ventimiglia te agradezco muchísimo por supuesto todas novedades que tengas lanzamientos apertura digamos o presencia de estos quesos en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba por favor ahora último estamos muy contentos porque recibimos unos premios estuvimos compitiendo en Noruega y recibimos recibimos unos premios así que estamos muy contentos porque fue uno de los de los concursos más grandes de quesos que se hace en el mundo más de 4.500 quesos así que pudimos traer entre ellos unas medallas de oro de bronce y de plata así que estamos muy contentos bueno felicitaciones y me imagino que lo pondrán dentro de las etiquetas de los quesos premiados bueno magnífico muchas gracias Mauricio Ventimiglia no por favor gracias por tu ejemplo gracias un abrazo grande muchas gracias a ustedes por llamar y comunicarnos vamos al corte